No sé qué está pasando, que todo está en rebete, que tú ya no me besas tanto más. Tú ya no te en la playa, no me dejas de amarte, algo entre nosotros nos va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la noche, no culpes a la noche, será que no me amas. ¡Ven!